¡Ahí se pone! ¡Ahí se pone! ¡Ponga, ponga! Que si suena el teclado suena Callejero Fino Y si te gustan los cacos Yo me pregunto por qué el otro es tan gato Ella me dice celular porque le doy contacto La pongo, la saco Ella quiere fumar rock, boy, shock Ella vengo a ese día re loco, co, co, co Esa maña la conozco Después te pintan los bebidas y la foto, to, to, to Ella quiere fumar rock, boy, shock Ella vengo a ese día re loco, co, co, co Esa maña la conozco Después te pintan los bebidas y la foto, to, 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 to Ninguno banca Tu guacha le gustó, yo y ella a mí me encanta Hay muchos cantantes pero como yo no cantan Si no vamos a la calle sé que